¿A qué hable? ¿Ya empezamos? ¿Ya? Ay, perdón, bueno. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Proyectos de Vida Financiera a través de Radio Seguridad, Cuidando lo que Amas. Y el día de hoy tenemos a Miguel Ángel de Ita, todo un personaje en temas de Afore, temas de retiro, temas de inversiones también. Y bueno, pues el invitado ya nos estará explicando ampliamente todos esos temas tan importantes para las personas que ya estamos pensando en temas de retiro, en temas de una mensualidad que vamos a recibir mes con mes a partir de los 65 años. ¿Por qué 65? Pues aquí en México, para los que nos están escuchando en otras partes del mundo, aquí en México la legislación, o sea, lo que dicta el legislador es que a partir de los 65 años un mexicano debe de jubilarse. Y bueno, Miriam Hernández Casimiro al micrófono. Entonces, para los que es la primera vez que ven a Miguel Ángel de Ita, por este medio, pues sí quiero que nos platiques un poquito de… perdón chicos, saben que estamos en vivo y bueno, hasta en las mejores familias pasadas, cuestiones técnicas, por lo mismo de que pues estamos en vivo y esto nos da pues mucha frescura al hablar de temas de momento, de actualidad, que también son súper súper importantes para todos los mexicanos y para, pues realmente también para las demás personas que viven en otros países, estar actualizados de lo que pasa en su país en temas de retiro. Muchas gracias Miguel Ángel por venir. No Miriam, gracias a ti por invitarme. Es un placer siempre estar aquí contigo. Un gran amigo. Muchas gracias, es mutuo. Ay sí, mi Miguelito. Oye, pláticanos para los que no te han visto, que es la primera vez que te ven. Ajá. Pues quién es Miguel Ángel de Ita y bueno, a qué te dedicas, así que de qué la rolas. Bien, yo soy ingeniero civil de profesión, hice una maestría en ingeniería. Algunos años después de una carrera como empleado en una empresa importante, ICA, empecé a construir por mi cuenta, pero es un poco escabroso el tema de la construcción en México y por salud financiera lo dejé por la paz y seguimos haciendo ahora ingeniería, pero financiera y patrimonial. Los números se nos dan, nos gustan y bueno, ya llevamos desde el 2010, 2010 que incluso te conocí, ya con una marca propia, un despacho propio, una cartera que cuidar, gracias a Dios, ya con clientes y bueno, pues ampliando los servicios y bueno, todo el portafolio de productos, estrategias patrimoniales de retiro y como te comenta Miriam, ahorita la legislación, la explosión demográfica, ahorita México es un país joven y ahorita el mercado de pensiones todavía no es muy grande, ahorita todas las aforas están peleando para repartirse los trabajadores. Para repartirse el pastel. Así es, hace poco envié un link con información en donde el gobierno acababa de repartir alrededor de 2.6 millones de cuentas en las afores, porque hay trabajadores que no han elegido su afore o son cuentas huérfanas, llamémosle así. Entonces, obviamente esos trabajadores pues están trabajando, están aportando, pero no toman en cuenta su afore. Eso es casi normal. Yo creo que no saben, ¿no? Sí, a nadie les ha dicho que hay que verlo. Normalmente en las empresas, recursos humanos, cuando contratan a alguien, les piden incluso ya su estado de cuenta de afore. Quien no tiene afore, ejemplo, los chicos que salen de la universidad o que son jóvenes y nunca han trabajado y es su primer empleo, normalmente recursos humanos en las empresas los dan de alta en el IMSS, obviamente, pero les piden que vayan a alguna afore. Ajá, la que elijan es por ley y el trabajador puede elegir la afore que quiera y darse de alta para que los recursos que aporta el patrón, es tripartita el patrón, el gobierno y la empresa. Recursos para prestaciones de ley como fondo para la vivienda, retiro, guarderías, en fin. Entonces, la afore, bueno, va a administrar esos recursos y, bueno, nos estamos enfocando específicamente a la parte de retiro, lo que es RCB. Oye, pero, por ejemplo, me llama la atención. Para los chicos que están ingresando en estos momentos a la fuerza laboral mexicana, yo sé, tú me corriges, que la que les conviene por la edad es Sura. Sí, bueno. O sea, hay chavos entre, no sé, 22, 25 años. En realidad, la edad legal laboral es a partir de los 18 años. Ya somos económicamente activos, o sea, ya cumplimos edad. Pero las afores, la que recomendamos en Infip, precisamente, es Sura. Sura, les puedo platicar un poquito de esta empresa. Llegó en 2010 a México. De hecho, compra a ING, no sé si te acuerdas de esa empresa. La de un león. La de un león, la compra. Y, bueno, pues, desde que llegó, se ha mantenido en los primeros tres lugares, hablando de rendimientos. Es lo que he visto. Ha sido consistente, por eso nos gusta, por eso la recomendamos. Ah, pues, oye. Y, bueno, también Sura, si bien es cierto que, pues, es de las mejores en rendimientos, la CONSAR también califica a todas las afores respecto al servicio. Es importante el servicio. Está padre que me dé dinero, que me dé rendimientos, pero si me va a tratar como los bancos de que te hablan y eres un número de cuenta o te hablan y no te dejan ni hablar. Al final del camino, Sura, está calificada, ya lleva varios años, calificada como la mejor en servicio, por lo que también es una palomita más como para recomendárselas, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? A mí se me ocurre de, para los que no saben mucho de la fore y de las pensiones, que el tema de hoy es ese. Ajá. Bueno, si tú sabes la diferencia entre recibir una pensión o recibir una fore, pues, hay muchos que dicen, oye, pues, he escuchado tantas veces ese nombre, pero realmente, ¿cuáles son las empresas, en dónde las encuentro, quién me puede ayudar? Bien. Porque todavía somos como tímidos muchos mexicanos, ¿eh? Sí. Es correcto. ¿Tímidón el tema? Algo que he notado, y esto aplica tanto para las, elegida fore, como para la gente que ya va de salida y quiere empezar a tramitar su pensión, es que actúan respecto a lo que me platico el compadre, la comadre, un amigo ya se pensionó y la realidad es que no es así. Sí. Existimos gente como tú, como yo, que nos dedicamos a esto, y bueno, la diferencia entre una, una fore y una pensión son dos cosas diferentes. Ok. Ojo. La fore es administradora de fondos para el retiro, eso es lo que significa fore. Una pensión ya es el ingreso que va a recibir un trabajador cuando termina, bueno, alcanza la edad de retiro, 60, 65 años. Y ya no va a trabajar, se da de baja, hay una baja laboral ante el IMSS o ante el Issste, y va a recibir ahora un ingreso, ya no es sueldo, ahora se considera pensión. Ajá. Ok. La pensión, dependiendo de la ley laboral en la que se encuentren, va a variar. Y la vez pasada, en la entrevista anterior, platicábamos del cambio de la ley, les platicé un poquito de historia. En el 92, surge el primer intento por parte del gobierno federal de regular y controlar las Afores, perdón, los fondos para el retiro, las pensiones. O sea, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Así es. Entonces, en el 92 nace el SAR. Hay muchos estados de cuenta de Afores que dicen SAR 92, 97. Con razón, es el parte de agua, así sea. Ahí nace el SAR, el sistema de ropa del retiro, y les digo que tardó cinco años en gestarse ese bebé. En el 97 vuelve a cambiar la ley. En el 97 vuelve a cambiar la ley y nacen las Afores. Ok. Entonces, hubo gente que trabajó o que aportó o que, bueno, cotizó al IMSS en el 92 o antes, pero del 92 al 97 estuvo cotizando estos cinco años. Hubo dinero de la cuenta de retiros de Santiago y Vejez, RCB, que ya entró a esta cuenta. En el 97 vuelve a cambiar la ley y surge la ley nueva, donde ya no hay pensiones ni heredables ni vitalicias. Qué mala onda, ¿no? Nacen las Afores en el 97 y ahora la ley dice que toda la gente que entre a cotizar al IMSS después del 97, ya es ley nueva y ya su pensión se va a calcular diferente a la anterior. Pues yo creo que ya muchos, yo estoy en esa ley. Sí, y bueno. Eso es, pues es un precio de ser tan joven, ¿no? Sí. O sea, ya no me tocó la ley anterior donde podría recibir una pensión de por vida. Y bueno, yo, este, por azares del destino me alcancé todavía a alcancé, puedo trabajar. Me llevas unos años más. Como 15, pero bueno. Bueno, así es la vida. Entonces, en ley 73, que es la ley anterior, ahí se va a calcular la pensión. Hay varios requisitos, cambian los requisitos, pero bueno. En la ley 73, la ley pide que primero cumplamos 60 años de edad, como mínimo. No, se me ha faltado un montón. Punto número 2, pide 500 semanas cotizadas. Estamos hablando de 10 años. 10 años de trabajo. De trabajo. Y que no haya relación laboral, es decir, que ya nos den de baja el patrón, nos den de baja del IMSS. Ok. Y bueno, mi pensión se va a calcular por el promedio de los últimos 5 años cotizados. Ok. Del salario base de cotización. Bien. Si me voy a edad 60, solo me voy con el 75% de ese promedio. 65. A edad 60, me voy solo con el 75% de ese promedio. Si me voy a edad 61, sube un 5%, me voy al 80, y así va a subir 5%, hasta quien se quiera retirar a edad 65, se va al 100% de ese promedio. A edad 65, ¿no? Así es. Ya es cuestión de cada quien, hay quienes sí quieren seguir trabajando, hay quienes están hartos, ya es de necesidad de gusto. Según te sientas a esas edades, sí, claro. Bueno, además, la gente que está en la ley anterior se va a llevar un cheque. Eso poca gente lo sabe también. Se va a llevar un cheque. ¿De qué? Si no usaron su crédito Infonavit, se lo van a llevar al 100%, lo que haya de la cuenta de vivienda. Se van a llevar también, regresando al SAR, se acuerda que les platiqué del 92 al 97, a quienes cotizaron en estos años, la lana que se juntó en estos 5 años, se la van a llevar al 100% también. Y de la cuenta de retiro 60 y vejez, solo el 30%. Nada más. La suma del 100 de Infonavit, la suma del 100 del SAR y el 30% de RCB es lo que se van a llevar en un cheque. Además de su pensión, heredable y vitalicia. Oye, pues les va re bien, ¿no? Sí, sí. Eran otros tiempos, tal vez eran otras condiciones de trabajo. ¿Qué habrá habido más dinero? México, bueno, las condiciones macroeconómicas del país se prestaron para que muchos, incluyéndome yo, los padres, toda nuestra generación, que nos decían, prepárate, estudia, para que te contrates a una empresa y ganes lo que quieras. Es que era el modelo anterior. Ese era el modelo anterior, exactamente. Ahora ya no, ahora ya los jóvenes, pues ya quieren ser empresarios, quieren hacer sus propias cosas y ya está bien. Y creo que es correcto. Está más dinámico el tema. Ajá, pero ya para cuestiones de prestaciones de ley ya no cuadra, ¿no? Pues ya vamos a ser más pobres, ¿no? Mira, somos un país todo de jóvenes, pero dentro de unos 15, 20 años ya vamos a ser viejitos, vamos a estar caminándonos hacia la pensión. Y los intervalos de pensión en la ley anterior van a andar desde un mínimo, 3 mil pesos, 2 mil, 3 mil pesos es un mínimo, hasta un tope, que ahorita son 25 salarios mínimos, estamos hablando de como 55 mil pesos. Oye, pero si hay gente que gana como 200 mil pesos, siendo director en estas empresas súper guau. Qué buena pregunta. Y no les va a alcanzar. No. Al estar en nómina, el IMSS tiene topado los salarios, solo a 25 salarios mínimos. Alguien que gane 100, alguien que gana 100, tiene un nivel salarial, tiene un nivel de vida de 100. Es que si hay muchos. Cuando llega edad de pensión, a lo más que va a aspirar es a 25 salarios mínimos, que son 55 mil pesos, aproximadamente. Mucha de esos salarios. Bueno, la diferencia la llamamos brecha pensionaria. ¿Y qué van a hacer? Ahí es cuando en realidad nos juntamos con la gente y sensibilizamos en esa diferencia. Tenemos que trabajar en ella. Sí. Entre varias estrategias para acortar esa diferencia, hay dos principales. Una, elegir una buena Afore. Ahí es donde entra en juego la Afore. Una Afore que te dé buenos rendimientos. A pesar de que esa es ley 73. Es lo que te iba a decir. A pesar de que esa es ley 73, lo que hay en tu Afore, solo te vas a llevar el 30%. ¿Por qué? Porque eres ley anterior y te vas a llevar un cheque por el 30% de RCB. Pero siempre les digo, ¿quieres el 30% de un millón o el 30% de medio millón? ¿No? Ahí es donde se vuelve importante la Afore. Ok. Si la Afore fue importante solo en un 30% para la ley anterior. Ok. Agárrate. Para la ley nueva, los de ley 97, es la vida entera. ¿Por qué? Eso es todo. Porque de este lado, su pensión se va a calcular única y exclusivamente con lo que tengan en la Afore. Con lo que haya hecho yo mi aportación en la Afore. Entonces, por poner un ejemplo, si un chico que hoy sale de la universidad y tiene la fortuna de colocarse el día siguiente en una empresa que le pague 55 mil pesos o más. Es decir, y toda su vida laboral, 40 años, como decías, de 20 y se vaya a los 60. 40 años, trabajando topado, ganando 50 mil o más. Toda su vida tuvo un nivel de vida de eso, 50 mil. Cuando llega edad de pensión, si él no aporta a su Afore y nada más se queda con lo que la compañía y por ley se ingresa a la Afore, no llega, pero anda por ahí del millón de pesos al final. Pero uno es bien poquito. Es poco. Bueno, agárrate. De ese millón, por ley, le van a quitar el 30%. Ahorita te digo para qué es ese 30%. No. Ahorita te digo para qué es ese 30%. Así que de ese millón le quedan 700 mil pesos. ¿Sale? Para todos los días de su vida. De esos 700 mil pesos, divídelos. Tiene dos opciones. O se queda en la Afore y se los va a administrar como una pensión. O se lleva su lana y se va a una aseguradora y compra una pensión. En ambos casos va a comprar una pensión y bueno, esa es chamba ya para nosotros dentro de algunos años. A ver qué conviene, ¿no? Ya lo mediremos. Estaremos viéndolo. Pero ahorita se queda en la Afore o se vaya a una aseguradora y compra una pensión. Solo tiene 700. Ok. Entre 20 años y entre 12 meses, este tipo que ganaba 50 mil va a dar como en 15 mil pesos. No va a llegar a 20. O sea, su nivel fresa ya no va a existir. Así es. Se baja a 15. Mira, para que más o menos lo puedan ver, quiero que se imaginen que hoy con lo que ganan, imagínense viviendo con un 30% de lo que ganan hoy. Es más o menos el símil de cómo vamos a andar. Lo que ganas hoy, divídele entre 3. Un tercio va a ser tu pensión a partir de los 60. Exacto. Oye, y te voy a decir algunas respuestas que luego nos dan ahí en proyectos de vida financiera. Que me quedo con el ojo cuadrado así de, ay, ¿cómo se le ocurrió esto, no? Dicen, bueno, al fin que ya esas edades, no, a mis 60 años, pues ya mis hijos van a estar más grandes, no voy a pagar colegiaturas. Entonces, seguramente mi casa ya va a estar pagada, ¿no? Entonces, pues no, no voy a tener gran necesidad de tanto dinero. Hello. Mira, sí y no, ajá. Ajá, exacto. Lo que pasa es que no nos vemos, no lo vemos. No, porque hemos sido viejitos, ¿no? Ajá. Tan pesado. Hay un detalle, digo sí y no, ¿por qué? Se supone que, bueno, tenemos hijos y lo caro son las escuelas, la universidad. Hay una casa. Ajá, ok. Compras casa, es una hipoteca, estás gastando. Ok, en tu vida laboral así fuerte, pues es de los que te gusta, de los 25 a los 55 años, algo fuerte, ¿no? Ok. Pero efectivamente, cuando llegamos a la edad de retiro, se supone que los hijos ya están casados y son independientes. Se supone que ya pagaste la hipoteca. Se supone que ya pagaste la hipoteca. Dices, ok, todo lo que gano es para mí, pero hay un factor que normalmente no vemos. Por ley natural, por muy sanos que seamos y hagamos, este, pausa, va a haber pausa. Sí, me están diciendo que vamos a comerciales. Regresamos y seguimos platicando este terror del retiro. Sí, los vamos a calambrar. ¿Más? Más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos aquí de regreso en proyectos de vida financiera a través de Radio Seguridad. Miriam Hernández Casimiro y Miguel Ángel Deita. Estamos platicando estos temas de terror, como yo les digo, que es el tema del retiro, porque nunca hemos sido viejitos. Bueno, yo nunca, soy muy joven para pensar en eso, para empezar, ¿no? Pero sí es un tema de mucho cuidado, de poner atención, porque es como si ustedes me dijeran, ahorita es de mañana y no quiero que se haga tarde, ¿no? No quiero que el sol que aparezca a la noche, porque pues a mí me encanta estar en la mañana. A todos nos gusta estar jóvenes, pero tarde o temprano, pues vamos a ser viejitos. O sea, no hay cuenta para atrás, esto va a pasar, ¿no? Entonces seguimos platicando de cómo se manejan las pensiones, ¿no? Y es que, a ver, antes, cuando estábamos ahorita en el corte, pues estábamos platicando, Miguel Ángel Deita, de que la gente dice, no, pues ya cuando yo tenga esas edades de 60, 65 años, pues no voy a necesitar dinero, porque pues mis hijos no, pues a lo mejor ya se graduaron, ya se casaron, mi casa ya la pagué y todo, hello, usted va a seguir necesitando dinero. Así es, es correcto. Si bien a esas edades, como decíamos antes del corte, ya se pagaron las universidades, ya la hipoteca está pagada, falsamente creeríamos que ya la lana que ganamos es para nosotros. Ya no más para nuestros chuchulucos. Y bueno, una parte sí es real, pero hay que considerar algo. Por ley natural, pues estamos cumpliendo edad y pues es normal que la salud empiece también a bajar. Es más, aunque hagamos ejercicio y nos mantengamos sanos, los check-ups, los laboratorios, análisis sanguíneos, en fin, el mantenerse sano va a costar y obviamente le vamos a tener que gastar, si bien en medicina preventiva, pues bueno, quien esté por herencia genética, enfermedades hereditarias, va a tener que gastarle. Y hablando de gastos médicos mayores, nos pueden llevar a la quiebra, más que el perder una casa. La salud es súper cara en todo el ámbito médico privado, las pólizas son caras. La inflación médica está que nadie la puede detener. Entonces, para quien tiene las prestaciones de ley ante el IMSS o el Issste, pues bueno, al menos ya tienen en dónde atenderse. Pero gente que trabaje por cuenta propia, gente que no cotiza, pues no aspira a esas prestaciones. Así que, bueno, habrá que buscarlas de manera privada. Así que, es momento de ayer empezar a ahorrar, empezar a ver la FORE, empezar a organizar las finanzas, empezar a planear las cosas. Si bien nadie tiene la vida comprada ni la felicidad, pues bueno, todos suponemos que vamos a vivir toda la vida. Y era lo que decías, nadie cree que va a envejecer, nadie cree que va a caer la noche. Lo que decías, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar previsiones. Y la realidad es que es pura planeación, ni siquiera es un hilo negro que haya que descubrir. Es meramente orden. Hay que saber qué existe en el mercado, qué nos conviene. Porque, bueno, es como irse al tianguis, es como irse al súper. A esta marca sí me gusta, pero esta no. Esta es más cara, esta sí sirve, esta no. Nosotros, en realidad, lo hacemos por ustedes. Entonces, ¿no? Parte de lo que hacemos es revisar qué hay en el mercado. Ver qué funciona, qué no. Y, bueno, quién se nos acercan. Hay clientes que les han gustado los trabajos que hemos hecho con ellos. Y nos mandan más clientes. La recomendación siempre ha sido la mejor. Nos ha abierto muchas puertas. Y, bueno, ya empezamos incluso a ayudar y a apoyar a nuestros amigos y clientes a tramitar pensiones. Ya tenemos varios clientes, amigos y contactos que estamos apoyando para trámites de pensión. Eso también hay que ser muy cuidadosos. Pues sí, es que ahora sí que es su patrimonio. Ya no hay más. Así es. Entonces, vamos de la mano con nuestros amigos y clientes desde ayer con su patrimonio, seguros de vida. Hay que ahorrar. Les comentaba que la Afore no es suficiente para alcanzar un buen retiro. En dónde hay que ahorrar, cómo hay que hacerlo, ya lo veremos. Hay que tocar impuestos. Mucha gente le tiene miedo a los impuestos. Y la realidad es que sabiendo hacer las cosas como Dios manda, cumpliendo la ley y todo en orden, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y sirve para optimizar lo que ya tenemos. Sí, claro, ahorita me viene, porque hay planes de retiro que son deducibles de impuestos por varios tipos de leyes. Así es. El legislador da un artículo para un tipo de producto, para otro tipo de producto. Así es. Que si compras los dos, los dos los puedes hacer deducibles. Así es. Y hay otros más. El tratamiento fiscal es muy variado y para ello existen varios productos, varias compañías, y todos son buenos sabiéndolos utilizar. Entonces, para eso está Miriam, para eso estamos nosotros, para apoyarlos, para orientarlos. Y bueno, pues la realidad es que estamos a sus órdenes y la realidad es que queremos apoyarlos. Tenemos que tomar decisiones. A nadie le gusta hablar de la muerte, de un seguro de vida y a quién le voy a... Pero de igual manera a nadie le gusta hablar de la vejez. A nadie le gusta hablar de cómo voy a andar de viejito. Pues mira, lo que platicábamos hace ratito, hablando de viejitos, ¿no? Que este... Que dices, oye, ¿cómo viven tus familiares? Así es. Quien tenga abuelos. Por ejemplo. Es difícil que nosotros nos veamos como viejos. Nos cuesta trabajo. La realidad es que no nos imaginamos. Entonces, algo que nos puede ayudar es pensar en nuestros abuelos. Quien tenga abuelos es un muy buen simil y dice más o menos el histórico. Dice más o menos el histórico que la vida que tienen nuestros abuelos, su calidad de vida, su nivel de vida, es más o menos como por donde vamos a andar nosotros. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, pues hay quienes me dicen, no, Miguel, pues yo no quisiera la vida de ellos. Es difícil, ¿no? Se la pasa, es dura. Y hay también quienes me han dicho, yo sí quiero estar como ellos porque viajan. La realidad es que en ambos casos hay que preguntarles qué hicieron. O qué no hicieron. O qué dejaron de hacer, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones para crear nuestro futuro. Nadie tiene una bolita mágica para… Esa es una frase creo que de Abraham Lincoln. La única manera de adivinar el futuro es crearlo. Y sí es cierto. Y sí es cierto, ¿no? Como tomando decisiones, organizándonos y planeando. En realidad es eso. Pues yo creo que es un tema de estar heredando pobreza. Te voy a decir, el tema es fuerte. Sí. Pero son estudios económicos que se han hecho siempre, siempre. De que la época de nuestros abuelitos, o un poquito antes que ellos también, fíjate que México estaba en un tema rural, ¿no? Estaba en un tema rural porque acabamos de pasar la Revolución Mexicana, ¿no? Todos estos cambios económicos que hubo en el país. Y en esos años, el modelo económico era tener muchos hijos para que después ellos te ayuden a arar la tierra, a trabajar la tierra, ¿ok? De ahí viene también el tener muchos hijos. Pero hubo un momento de que lo rural se convierte ya en una ciudad, ¿no? Así es. O sea, toda la migración que se viene a la ciudad a trabajar. Por eso existe la zona conurbada de la Ciudad de México, donde todas estas personas del interior de la República llegan a trabajar a la Ciudad de México y empiezan otras formas, ¿no? Así es. Pero, finalmente, hay gente que sí le echó muchas ganas, ¿no? Estos empresarios así innovadores, así muy… con muchas ganas de hacer y de salir adelante, tener esta hambre de salir adelante. Así es. Pero también hubo unos que no. Y, desgraciadamente, y eso es un estudio que decía que la pobreza se hereda. O sea, porque lo sigues como un patrón, ¿no? Así es. O sea, como un patrón de forma de ser de la familia. Entonces, para eso existen este tipo de audiencia, o sea, bueno, este tipo de programas, de personas que nos dedicamos a esto, ¿para qué hagas ese cambio? O sea, que tu familia diga, oye, sí, a lo mejor mis abuelitos no les fue bien, pero estoy tomando conciencia. Y, a ver, Miguel Ángel, ¿qué tengo que hacer? Claro. A ver, INFIP, o proyecto de vida financiera, a ver, ¿qué vamos a hacer? Estoy trabajando esto, estoy ganando esto, y estoy a la mejor disposición. Ojo, los grandes empresarios y los grandes políticos se dejan asesorar. Es correcto. Hay mucha gente que a lo mejor ahorita le está yendo súper guau, y siente que sabe mucho, y no se deja asesorar. Es una tristeza. Sí, grandes, he tenido la oportunidad de conocer a gente, pues no sé si importante, pero sí muy sabia, muy correcta, muy preparada. Hay gente a la que se le puede aprender cosas, y para mi sorpresa, tienen coach. Gente a la que tal vez admiro, a la gente a la que se le puede aprender cosas, resulta que se siguen preparando. Yo te puedo decir que yo sigo tomando cursos, yo me sigo preparando, a veces me invitan, a veces los doy incluso, doy pláticas, he dado pláticas en empresas, en universidades, y bueno, hablando de estos temas, el objetivo es, la vida, como decías, México ha cambiado, el mercado laboral ha cambiado, el mercado empresarial ha cambiado, y finalmente nosotros tenemos que adaptarnos. ¿Con qué? ¿Con qué motivo? La realidad es tener un buen nivel de vida, ¿no? O sea, se supone que tenemos que superar a nuestros padres, quienes superaron a los abuelos, ¿no? Y se espera que nuestros hijos nos superen a nosotros. Entonces, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Decías ahorita, es que la pobreza se hereda. La realidad es que sí, inconscientemente repetimos patrones de los padres, y los padres, pues, solo le aprendieron lo que pudieron aprender de los abuelos. Entonces, el objetivo es transmitir lo que sepamos a los hijos, y no nada más en la familia, sino que irradie a todo nuestro círculo social. Así que, pues, sí los invitamos a que tomen conciencia de las cosas que hay que hacer, ya sea primero para nosotros, para tener una buena calidad de vida, porque aquí venimos a disfrutar, a pasar la padre, a compartir. Y después que ya no estemos, o cuando ya no podamos trabajar, pues, bueno, disfrutar de las mieles, porque ese se supone que es el objetivo del retiro. Oye, y lo menos de dar lata, ¿no? Ay, perdón. Aquí hablamos puras verdades, ¿no? Lata. O sea, lata en el tema de... Yo sí he visto familias, ¿no? Que fueron seis hijos, ¿no? Por ejemplo, siempre va a haber uno que está al pendiente de los papás. Siempre, siempre hay uno, ¿no? Ah, sí. Normalmente se va a chico. O sea, por lo menos hay uno, ¿no? Sí. Y dices, oye, pero si fueron seis y los otros cinco, hello, ni se va, ni se molestan en hablar a los papás a ver cómo están. Ay, no, mucho menos, oye, ahí te va un dinerito para que compres la despensa, algo que te ayudes. Oye, son tus papás los que te dieron la vida y es algo que yo no entiendo. Así es. Andando por periférico, me gustan los espectaculares y la campaña, por ejemplo, que usa GNP. Ok. Pro Futuro. Ya llevan varios goles. Pero bueno. El 70% de los pensionados o de los retirados no planeó su retiro. Y o espera o depende de los hijos. El 70%. Oh, qué doloroso. Es muy fuerte. Son estadísticas al final del camino. Bueno, hay que, hay que, hay por ahí promocionales donde dicen, oye, quieres a edad de retiro ya cuando seas viejito, ser una carga o ser un gusto. Lo que decías, ay, pues, ¿quién se va a hacer cargo? ¿No? Eh, este, dicen que hay que envejecer con dignidad. Dicen que hay que envejecer con dignidad, ¿no? Pues bueno, pues bueno, falta un montón. Pero bueno, falta mucho tiempo, pero precisamente porque falta mucho tiempo, hay que tomar decisiones y la realidad es que con poquito podemos empezar ya. O sea, también se necesitan grandes estrategias y grandes capitales como para hacer algo. No, la realidad es que se empieza con un grano de arena. Ese grano al rato va a ser más, pero, pero al final del camino es importante tomar decisiones y estamos hablando de decisiones que ni siquiera nos van a costar un centavo, hablando de una, de elegir una buena fore. Eh, hay quienes ya se toman la molestia de ahorrar. Bueno, ¿cuánto ahorras? Yo te digo dónde, cómo lo hacemos. Hay quienes tienen deudas y no tienen la capacidad ahorita de ahorrar. Bueno, pues les decimos hasta incluso a dónde trasladar la deuda para que paguen menos impuestos, bueno, perdón, menos intereses y la deuda salga más rápido. ¿Cómo en dónde? Bueno, hablando de tarjetas de crédito, que es como una pistola, dicen que las carga el diablo. Hay bancos en donde te atrasas y la tasa te la pintan al principio muy bonita del 18%, 20%. Pero te atrasas y brincan al 48%, al 47%, ¿no? Bien, cuando tenemos una deuda, el objetivo es, hay instrumentos, hay bancos en donde dicen yo te compro tu deuda y en vez de pagar una deuda de, con una tasa anual del 45%, 48%, vámonos a otro banco en donde podemos trasladar la deuda y vamos a pagar una tasa de interés como del 18%. Mira, todo eso hacen en INFIPE. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no puedes ahorrar, no pasa nada. O sea, ¿tienes deudas? Bueno, vamos a ver en dónde están y de qué manera podemos asesorarte para que puedas bajarla lo más, o sea, pagues el interés mínimo, o sea, lo más barato posible y que salgas de la deuda lo antes posible. ¿Para qué? Para que después se voltee la tortilla y ahora más bien, si te acostumbraste a pagar una deuda, ¿sí? Vamos a corte, ¿verdad? Sí, vamos nuevamente a otro corte comercial, vamos con nuestros patrocinadores, regresamos a platicar cómo hacerle con esto de las tarjetas de crédito y dónde menos pagar. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Proyectos de Vida Financiera a través de Radio Seguridad, cuidando lo que amas y en estos momentos estamos preocupados y ocupándonos del tema de tu retiro. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con el dinero que vas a hacer con el dinero que vas a necesitar cuando tengas 60, 65 años? y unos años, ¿verdad? Existe la, yo ya le llamo falsa creencia, arrompiendo paradigmas de que, ay, le voy a dejar esta casa a mi hijo, este terreno. Es que es lo que nos dicen, ¿eh? Todo el mundo piensa bien. La realidad es que ojalá si me dejan a mí algo, me dejan la lana para hacer los trámites y que ya sea mío. Pues sí, pero no te dejan un problema. Así es. Algo importante es que para que alguien pueda recibir una casa, un terreno, y si la casa, por poner un ejemplo, le heredan una casa de un millón de pesos, Una casa chiquita. Para poder recibirla, y me refiero a el traslado de dominio, reescriturada, pagos notariales, y sobre todo hay que pagar también impuestos por esa casa, aunque yo soy el beneficiario o el heredero, la suma de todo, esos gastos, van a dar como, si la casa es de un millón, pues va a ser como de 300 mil pesos. Así que, si alguien me hereda la casa de 300, pues le voy a pedir que me herede 300 mil pesos en efectivo para yo poder pagar todo. ¿Hay que proceder? La realidad es que tenemos que cambiar de paradigmas. Y algo importante, una suma asegurada de un seguro de vida, por ejemplo, está libre de impuestos. Esa sale limpiecita. Afore, resulta que mi fondo para el retiro, o un PPR, esas cuentas, esa lana destinada para el retiro, también es inembargable. Eso está padre. Eso es inembargable, incluso hasta por el SAT. También el SAT no puede tocar esa lana. Ay, qué bueno, eh. Entonces, todo eso no lo sabe la gente. Bueno, lo estamos compartiendo, pero al final del camino, conociendo esta información, podemos empezar a tomar decisiones. Ejemplo, pues en vez de dejar en la casa, a lo mejor es más barato comprarse un seguro de vida de un millón de pesos, que lo voy a pagar a lo mejor toda la vida, poquito, pero voy a estar. Cuando yo ya no esté, él va a recibir a lana. Y va a estar libre de polvo y paja. Padrísimo. Entonces, de igual manera, el fondo de ahorro para el retiro, igualmente es inembargable. Y si yo me muero, bueno, y no dejo herederos, es algo importante. A ver. Si yo me muero y no dejo herederos, hay lo que se llama sucesión testamentaria. Y procede a los descendientes. En este caso, mi hijo recibe la lana. Ok. Pero si soy soltero y no tengo hijos, pero tengo padres, entonces no aplica ascendentes. A los papás. A los papás. Aunque no haya un testamento, aunque no haya yo declarado beneficiarios en mi Afore, por ejemplo, no pasa nada. Con las IFES, el acta de defunción, ciertos papeles. La realidad es que es rápido, en realidad es simple. Uno, los beneficiarios directos y solo aplica los directos. O sea, no hay hermanos, no hay. Hay viuda, eso sí. La viuda y los descendientes. Entonces, van y los, en el caso de las aseguradoras, los indemnizan siendo beneficiarios. Y en caso de Afore, aplica ya sea una pensión, un dictamen de pensión por viudez o de plano el fondo de la Afore. Oye, pero esto aplica, fíjate, para los que son varones, la ley los tiene muy consentidos, la ley. Ni que creas. Porque déjame decirte que si yo quiero dejar una pensión a mi esposo, no le puedo dejar una pensión a mi esposo. En realidad sí. ¿Ah, sí? Ajá. Yo sabía que no. A ver, cuéntamelo, te digo que hasta yo que me dedico a esto. La pensión por viudez es para, si fallece el proveedor varón y hay esposa o concubina, hay una pensión. Ok. Pero si es al revés, pero si la que trabajaba y cotizaba era ella, ¿aplica de igual manera una pensión por viudez al esposo? Ah, entonces está padre. Sí, se aplica. Ah, porque en algún lado escuché eso, yo dije, no, hay que juntar firmas, chicas, porque esto no puede estar pasando. Sí, no, no, no se aplica también para el viudo. Ah, entonces está padre. Lo que sí está sucediendo en el IMSS, el problema es que, no hay lana, no hay lana, es un secreto a voces que no es secreto y todos saben, pero bueno. Sí, sí, sí. Y hoy dejo de trabajar, pero me dan de baja, no me doy de alta en otra empresa, puedo no seguir trabajando, pero bueno, no estoy cotizando al IMSS, pero me tengo que operar o me tengo que hacer algo, yo puedo seguir yendo al IMSS durante cierto tiempo. Ah, eso está bonito. O si me incapacito y tengo una pensión por incapacidad, aunque yo no esté trabajando, cotizando al IMSS, tengo un derecho a una pensión, porque hay lo que se llama conservación de derechos. Después de que yo elabore cierto tiempo, hay un intervalo como de gracia, como de todavía te protejo, todavía tienes acceso a ciertas prestaciones. El IMSS y la gente que ha muestrado, no, tú ya no trabajas, tú ya no tienes derecho a nada, no, espérame, hay algo que se llama conservación de derechos. Esa poca gente también lo sabe, ¿no? Pero bueno, decimos que es plan con maña, hay altas probabilidades de que venga una línea de arriba en donde, bueno, pues ya entre menos viejitos, menos pensiones de viudés, o sea. Pero quiero decirte que también la gente no lee. Ah, sí. Es un tema. Sí, ese es un tema, y la gente que se vaya a pensionar, que nos esté viendo, la recomendación es que cuando vayan a tramitar su pensión, y con mucho gusto, búsquenos y los acompañamos. Ajá, nos hemos entrado de casos en donde una persona que tiene derecho a pensión heredable y vitalicia, es ley 73 de la ley anterior, le dan los papeles, y como no leemos. Firmó todo. Ajá, y deliberadamente el IMSS los cambia a la 97. No, man. Así que, en vez de recibir una pensión heredable y vitalicia de 15, 20 mil pesos, recibe una de 5, de 7. Pero no se dan cuenta hasta que les llega ya la primer pensión, y eso es dos veces después, o tres. Ay, eso no sé. Y solo tienen 15 días después de que firmaron para hacer una reclamación. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Astutamente el IMSS, quien sí lee, quien sí procura ver papeles, oye, aquí dice que me estás pasando la ley 97. Yo soy de la ley anterior. Astutamente, el IMSS dice, es que esa ley ya está derogada. O sea, ya, ya no. Y tienen razón. Y acaba de aclarar, tienen razón, ya está derogada, ya, 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 ya es la anterior. Pero también cabe aclarar que el trabajador tiene que estar documentado, tiene que estar a sabiendas de que la ley lo protege. Y a pesar de que la ley anterior ya no es vigente, la ley le dice al trabajador que él puede elegir al momento del retiro, por qué ley pensionarse. Y yo elijo ley 73, así que toma los papeles y dame ley 73. Y bueno, pues ya de malas, ahí está. Quien no pregunta nada, quien no hace nada, pues ha habido sorpresas. Es que sabes que yo insisto, es un tema de que a muchos mexicanos les da pena preguntar. Ajá. No sé por qué. Pero se quita leyendo. Sí, pero ¿cuántas leen? Sí, sí. ¿No? O sea, por favor. Y bueno, aquí sí es importante aclarar que, bueno, si a eso le hacen a un trabajador, imagínate una viuda. Ay, no, y con la necesidad. Entonces la viuda va y pues lo que le den, pues afirma y lo que le den. Fíjate, yo creo que son de las cosas que los mexicanos ahorita que estamos en un periodo electoral, sí hay que cambiar eso de que sí hay que leer y mexicanos, apoyemos a los mexicanos. Mira, los chinos, por ejemplo, si tú eres chino, yo soy china y llega un extranjero y quiere el mismo producto o algo, primero te vendo a ti, chino, te atiendo a ti, chino, que a un extranjero. Claro. Nosotros hacemos lo contrario. Igual con la comunidad judía, ¿no? Entre ellos también se cuidan, se apoyan, se protegen, entonces la realidad es que no sé por qué no pasa aquí en México, ¿no? El problema es que somos envidiosos, la famosa simil, ¿no? La historia de los cangrejos, ¿no? Las he escuchado, es muy famosa. Pero para nuestro público latino. En donde dos cubetas, una de cangrejos suizos, alemanes, y otra de cangrejos mexicanos, las lleva el pescador y en la cubeta de cangrejos alemanes, se agarran de las pinzas y empiezan a hacer una escalera de cangrejos para tratar de salirse y se empiezan a salir. Entonces, el pescador, por eso siempre tapa la cubeta de esos cangrejos, porque se salen. Y la de los cangrejos mexicanos, no, la dejan de taparla, ¿por qué? Porque ellos no, ven que no va a salir, entonces agarren y lo bajan. Ay, sí, doloroso. Va otro y lo vuelven a bajar. Entonces, no tiene sentido taparla, ¿no? Entonces, es algo parecido aquí con nosotros. Sí, es importante apoyarnos, comprar las cosas mexicanas. Y bueno, hacer que gire la economía mexicana. ¿Cuántas compañías hay aquí? ¿Cuántos mexicanos hay trabajando aquí? Hay mucho extranjero, pero la mayoría son mexicanos, ¿no? Son mexicanos. Entonces, es importante quitarnos esa apatía, incluso hasta con nosotros mismos. Yo, digo, a lo mejor todavía en menos, pero yo soy muy decidioso. A lo mejor, luego lo hago, luego lo veo, pero luego me cuesta dinero. No, todo pasa. O luego cuesta, o luego cuesta, o pasa otra cosa. Entonces, ¿sabes qué? A ver, en este momento me levanto, hago y hay que tomar iniciativa. No hay que pensar tanto las cosas y siempre los cambios son para bien, invariablemente. Entonces, pues bueno, la invitación está puesta a que elijan una Afore. Métanse a la página de la CONSAR. Vean todas las Afores. Ahí vienen históricos de, bueno, no sé si de rendimientos vengan, pero bueno, si no los conseguimos y se los pasamos con mucho gusto. Por ejemplo, elijan Afores con respecto también al servicio. Vean pros y contras de cada una. Todas sus cuestiones patrimoniales, veanlas, no las dejen. Siempre las dejamos en la almohada, siempre las en el escritorio. Entonces, pues bueno. Oye, y resumiendo, ¿cuál es la diferencia entre recibir mi pensión y recibir mi Afore? La pensión es, puede venir de la Afore, calculada de lo que hay en la Afore, y la pensión también viene del IMSS o del Issste. La Afore es la administradora de fondos para el retiro. Esa es la Afore. Está en la ley en la que esté, yo tengo que elegir mi Afore. La pensión la voy a recibir, como sea. Ok. ¿Sale? Pues bueno, me dicen que ya terminamos nuestro programa de hoy. Se va rapidísimo, son temas muy profundos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miriam, por invitarme. Por favor, tienes que regresar con nuestro público a seguir explicando estas cosas muy profundas. Hay temas, hay más temas, criptomonedas. Entonces, fíjate, queríamos hablar el día de hoy de criptomonedas, un tema aquí muy, está muy taquillero ese tema de criptomonedas ahorita. A ver si el siguiente tema que sea ese. Siguiente tema, te invito a... Platicamos a ver qué hay. Platicamos a ver qué hay. Y bueno, pues, híjoles, se me fue tan rápido. Sí, siempre se va muy rápido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos el próximo jueves a las seis de la tarde aquí en Radio Seguridad, cuidando lo que amas. Y si vamos a hablar todo el día, que sea de seguridad. ¿Qué les parece? Bye. ¡Suscríbete al canal!